¡Hola amigos de Tezcatel! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este segundo video del día en donde vamos a comparar al Samsung Galaxy Note 10 que acaba de salir y también al Note 9. ¿Cuál de estos dos dispositivos vale la pena comprar en este 2019? Por si tienen la duda. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de estos dos dispositivos. Y como pueden ver en el caso del Samsung Galaxy Note 9 encontramos materiales de construcción muy pero muy premium como el cristal y también los bordes de aluminio. Asimismo también en el caso del Samsung Galaxy Note 10. En el Samsung Galaxy Note 9 en su parte trasera podemos encontrar una doble cámara en posición horizontal. Y debajo de estos dos sensores y el flash LED podemos encontrar su respectivo lector de huellas dactilares. Ya en la parte frontal podemos encontrar marcos en la parte superior e inferior pero encontramos una gran pantalla. En el marco superior podemos encontrar los sensores de este dispositivo, la cámara frontal y también el speaker para llamadas. En el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus podemos encontrar en su parte trasera la cámara colocada en posición vertical. Y también podemos encontrar el flash LED de este dispositivo. Y luego solamente encontramos el logotipo de la marca Samsung y nada más. En la parte frontal podemos encontrar marcos super pero super reducidos. Y también podemos encontrar un orificio en su pantalla en donde encontramos la cámara frontal del dispositivo. Luego de ahí no encontramos nada más. En este caso el lector de huellas dactilares del Samsung Galaxy Note 10 Plus está debajo de su pantalla. Exactamente la pantalla del Samsung Galaxy Note 9 es de 6.4 pulgadas y cuenta con tecnología Super AMOLED. Esta pantalla es Quad HD Plus y cuenta con una resolución de 2960 x 1440 pixeles. En el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus podemos encontrar que cuenta con una pantalla un tanto más grande que es de 6.8 pulgadas y cuenta con tecnología Dynamic AMOLED. Esta es Quad HD Plus también y cuenta con una resolución superior. Ya que es de 3040 x 1440 pixeles. Un detalle bastante importante es que el Note 9 es más pesado que el Note 10 Plus. Ya que este cuenta con un peso de 201 gramos y el Note 10 Plus es de 196 gramos. En cuanto al tema de las cámaras el Samsung Galaxy Note 10 Plus en esta ocasión creo que tiene el punto. Ya que el Samsung Galaxy Note 9 solamente cuenta con dos sensores principales. El Note 9 cuenta con un sensor Wide Angle de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 a 2.4 y también un sensor Telefoto de 12 megapíxeles con una apertura de 2.4. Y en el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus podemos encontrar tres sensores. Un Ultra Wide de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2, también un Wide Angle de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 y 2.4 y también un Telefoto de 12 megapíxeles con una apertura de 2.4. Y también cabe resaltar que este dispositivo cuenta con un sensor de profundidad VGA. Llegó de la cámara frontal el Samsung Galaxy Note 9 cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 1.7 y el Note 10 Plus cuenta con un sensor de 10 megapíxeles con una apertura de 2.2. Ahora bien, adentrándonos un poco en el tema de los internos, en el caso del Samsung Galaxy Note 9 vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 845 de 10 nanómetros. Y ya en el Note 10 Plus vamos a poder encontrar el Snapdragon 855 de 7 nanómetros. Como pueden ver el Note 10 tiene el punto en el tema del chip. Ahora bien, pasemos al tema de la memoria interna y también la memoria RAM de estos dispositivos. Y en el caso del Samsung Galaxy Note 9 vamos a poder encontrar versiones de 128 y 512 GB de memoria interna y también versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM. Y en cuanto al Samsung Galaxy Note 10 vamos a poder encontrar versiones de 256 y 512 GB de memoria interna y ambas vienen con 12 GB de memoria RAM. Como pueden ver aquí el Note 10 Plus también tiene un poco de ventaja ya que sus dos versiones en que está disponible vienen con 12 GB de memoria RAM. Ambos dispositivos pueden ser expandidos vía micro SD hasta 1 TB de memoria. Ahora bien, pasemos al tema de la batería que este es uno de los más importantes. Y en el caso del Samsung Galaxy Note 9 encontramos 4000 mAh de batería y también cuenta con carga rápida de 15 watts. Ya en el Samsung Galaxy Note 10 Plus podemos encontrar 4300 mAh y también cuenta con carga rápida de 45 watts. Como pueden ver la del Samsung Galaxy Note 10 Plus es más rápida, la carga rápida y también como pueden ver los mAh son casi los mismos. El Samsung Galaxy Note 10 Plus tiene una ventaja de 300 mAh. Ambos dispositivos también cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo. Otro punto muy importante que no se nos puede escapar es que en el Note 9 vamos a poder encontrar el jack de 3.5 mm para los audífonos y en el caso del Note 10 Plus y Note 10 lamentablemente no lo vamos a encontrar. Y ahora bien, pasemos al tema que más nos interesa en esta ocasión y es cuál es el precio de estos dispositivos y cuál actualmente en el 2019 vale realmente la pena. Actualmente el Samsung Galaxy Note 9 lo podemos encontrar a un precio que va desde los 500 a 700 dólares basándonos en los precios de Amazon. Y ya actualmente como ustedes saben, como vieron en el video anterior, el Samsung Galaxy Note 10 Plus el precio de partida de este dispositivo es de 1099 dólares, o sea 1100 dólares. Y haciendo la comparación en base a características de estos dos dispositivos, realmente no encontramos grandes diferencias como para pasarnos al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ya que la gran mayoría de cambios los podemos encontrar en el tema del diseño, también un poco en los internos y los features que trae este dispositivo en el tema de la cámara y también en el tema del S Pen. Ya que este integra como la versión anterior conectividad Bluetooth y también en esta ocasión integra un sensor de 6 ejes que nos permite poder controlar la interfaz. Como por ejemplo para poder tomar fotografías, cambiar de funciones, por ejemplo quiero cámara Pro con el S Pen desde lejos, puede controlar esto. Y también otro punto diferenciador es el tema de que en esta ocasión encontramos el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Estas vendrían siendo las nuevas novedades que encontramos en este dispositivo, pero por eso no te recomiendo que te cambies a este nuevo Galaxy Note 10 Plus. Ya que como les dije en el Note 9 encontramos muchísimas características que las podemos encontrar en este dispositivo. Y realmente sí que hay una diferencia de precio muy pero muy notable. 500 o 600 dólares de un lado y del otro lado podemos encontrar 1100 dólares como base. Comenten ustedes aquí debajo con cual de estos dos dispositivos ustedes se quedan. Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega. Realmente sí que me gusta hacer este tipo de videos comparativos en base a características. Así que me gustaría que ustedes dejaran aquí debajo que opinan y con cual de ellos dos ustedes se quedarían. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que prácticamente todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!